¡O, O, O, O! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo! Hey, chico, ves como siempre, este se arrima a full. Cambia de color, dice el tono de tu cielo azul. Hey, vos sos Zelaya, pero que te pasa si te encontras contra el Borussia Dortmund. Capaz que la cierro mal, pero ves que siempre te digo que yo te aterro, man. No puedes hacerlo como yo porque te digo que siempre con el flow yo te mando pero al cielo, man. A ver si puedes hacerlo, si no vas a sorprenderlo. O el estilo vos no podes mantenerlo. Porque de eso vos carasces bro, porque la verdad que no. Haces no como yo, ya puedo sorprenderlo. Siempre en el ritmo encenderlo. Soy tu abismo que eres chico, vos no podes comprenderlo. A ver si te vas a costar, vos vas a bajar. ¡Doble tempo! 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 ¡Vete en tu posición! ¡No tengo posición! ¡Para que me digas cagón! ¡Cerrá la boca ahí! ¡Andate que sos un chorón! ¡Aaah! ¡Fue,ue! ¡Fue! Yo solo me complico en lo que pienso, el flow está de paso Y eso viene, eso me pasa, digo, que puede ser diferente en Chile Pero igual me chupa tres huevos, me rapeo con un par de amigos Y a la competencia me divierto, porque mi rap sí que es un petitismo Pero no es de golpe, rope, bobi, saco un golpe de petit Para avanzar y prosperar, con lo que quieres ocupar Un lugar para encontrarte a vos mismo, porque no te conoces jamás Tomatela, mira que bien que la rimo, o que la mal la cierro al final Y me da igual, porque no dije lo que quise y me fui así comiendo por decirlo No lo encontrarás jamás, no Hey chipe, es que sea un fratabú, estás más alterado Y vos con tu sonido, que esto es solo desbafado No había respuestas, así que no había preguntas Y mi respuesta no fue nula, porque me abrí y me quedé callado Así que el niño vuelan a estar, no puedo hacerlo como yo Los ritmos sobre compactos, ya te vas muy mal de la tierra, te borró de la paz Vos no fluís como yo, no seguís el sonido de esta instrumental Porque la verdad que siempre yo lo rimo y te cachico con mi instrumento mental Así que ves que siempre te vas lento, vos estás muy atrasado, muy golado Tu uso no es talento, solo es comercial A ver si te vas pa' un costado, pelo duro Yo te enseño que yo soy tu maestro y no lo duro Yo mato tus ancestros, solo con tu cojito Sigue, go Ven ahí, ven ahí, guacho, aplauso Un, dos, dos, tres, dos, uno ¿Cómo es? Bien, guacho, pasaje